Bienvenidos, en el presente video tutorial explicaremos cómo crear grupos de manera automática. Para ello deberemos ingresar a nuestro curso, dirigirnos a la opción de configuración, seleccionar aún más, dirigirnos a la opción usuarios y grupos. En este apartado podremos encontrar el botón que dice crear grupos automáticamente. Esto normalmente se genera en base a parámetros ya sea de cantidad de grupos o cantidad de integrantes por grupo. Para ello podremos ver en la parte de... En esta parte se podrá colocar el nombre con el cual se va a empezar a enumerar los equipos o grupos de trabajo. Por ejemplo, voy a colocar grupo de trabajo. Para que se genere una numeración consecutiva, ya sea utilizando números o letras del alfabeto, podremos utilizar los siguientes comodines. Para generar una numeración se usa el símbolo de michi, un numeral. O si en caso quiero que se genere listas en base a letras, se utiliza el símbolo de arroba. Para este caso vamos a usar el símbolo de numeral. Segundo punto nos pregunta cómo se va a crear, por una cantidad determinada de miembros de grupo o por número de grupos. Para este caso voy a utilizar número de grupos y quiero que me forme cuatro grupos. En la parte de miembros del grupo nos indicará el tipo de rol que debe seleccionarse. Para este caso deben ser estudiantes y la manera de cómo van a ser agrupados. Tenemos al azar, alfabéticamente, ya sea por el nombre, por el apellido. En este caso, si deseo generar al azar, seleccionar esta opción. Y, por ejemplo, hago clic en vista previa. Esto nos dará una referencia de cómo han sido formados los grupos de trabajo, como se puede ver en este caso. Si estoy de acuerdo en este resultado, simplemente hago clic en enviar y automáticamente se habrá creado mi lista de grupos de trabajo. Y cuando vamos a colocar el símbolo del numeral, se está utilizando los números para hacer la correlación de los grupos creados. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.